¡Hola amigos! ¿Cómo están todos? Bienvenidos y pasen adelante. Probablemente la hayas escuchado alguna vez. Sobre todo en un entorno motivacional donde a veces está bien escuchar de todo si lo que necesitas son motivos para poder realizar alguna labor. Por ejemplo, creerte que eres el mejor vendedor del mundo, lo cual podría darte quizás una falsa sensación de grandeza. No obstante, mientras dura el desengaño, asumirás tus labores con un poco más de entusiasmo. Bien, en ese contexto se desarrolla una regla, o más bien una hipótesis, que en algunos medios se plantea como una teoría, que nos dice que se necesitan 10.000 horas de práctica para poder dominar del todo una disciplina. Una regla que fue propuesta en la década de 1990 por el psicólogo sueco K. Anders Eriksson, aunque más bien fue popularizada después por el sociólogo y periodista Malcolm Gladwell. Y sí, sacando la calculadora, si practicamos cualquier cosa más o menos unas 6 horas diarias durante unos, digamos, 5 años, podría sonar lógico que de buenas a primeras mucha gente crea que puede superar en la guitarra a Carlos Santana, o en la natación a Michael Phelps, o en la física a Stephen Hopkins. Y claro, y si no es posible es como la fe, dirán los defensores de esta regla, que si no ocurre es porque no has practicado lo suficiente. Y te dirán, anda y practica, practica hasta que te salga. ¿No es así? Personalmente he oído esta regla muchas veces, pero desconozco la base científica, así es que acaso la podría tener. Pero en fin, lo que plantea esta teoría o regla más bien, es que al margen de aquellas personas con cualidades excepcionales, la erudición está muy relacionada con la práctica. Si practicas algo con cierta tenacidad y constancia, estarías mal que bien condenado al éxito. Después de todo, ¿acaso una persona no habla mejor un idioma extranjero si no acumula horas de práctica? ¿Acaso un piloto no pilotea mejor un avión si es que no tiene más horas de vuelo que otros? La otra vez en internet leía ejemplos que ponían los defensores de la regla de las 10.000 horas, y lo cito directamente de un sitio llamado Vlog Fincy. Dicen, por ejemplo, aunque dudo de la exactitud de las cifras, que Mozart antes de empezar a destacar, tocó el clavicordio unas 20.000 horas antes de cumplir los 10 años. También se comenta que Hemingway, aquellos que querían aprender a escribir, les decía It takes a million words of crap. O sea, hacen falta un millón de palabras de porquería. Hace falta muchos años para poder haber escrito el primer millón de palabras de porquería al que se refería Hemingway. Los Beatles llegaron a ser quienes fueron por culpa de sus viajes a Hamburgo y los trabajos que les salían en los pubs de la ciudad en los que podían estar tocando hasta 8 horas sin parar. Gracias a eso, practicaron un amplio repertorio que luego añadieron a sus conciertos. Bill Gates vivía cerca de una de las pocas universidades que le permitía hacer uso de un ordenador central para poder programar. Cierto que también a través de su familia conocía a una persona adecuada que le permitió estar trabajando con ordenadores desde los 13 años de edad. Así que no era de extrañar que llegado a los 19 y mientras estaba en Harvard estudiando, dejase la carrera en el segundo año para montar su propia empresa. Aparentemente, todo lo practicado y aprendido durante su adolescencia le había enseñado todo lo que necesitaba saber. Bueno, bueno, ahora vamos a desmontar este mito primero desde la lógica. 1. Puedes tomar dos pedazos de cartón y eletear durante 10.000 horas y esto no va a ser garantía de que puedas volar. De modo que admitir esta regla como ley creo que sería casi tan parecido a acreditar otra frase igualmente falaz como Querer es poder. Caray, no, yo quiero ser como Cristiano Ronaldo, pero no, mira, a mi edad yo creo que Cristiano Ronaldo ya estaría pensando más en retirarse del fútbol. Y eso sin contar que yo de fútbol solo cuento lo que veo por la televisión. 2. Hace falta más que práctica un guía, un maestro o un crítico. ¿Cómo podrías aprender karate sin un profesor? ¿Cómo podrías aprender a ser un escritor si es que no tienes dominio de la técnica? En ese sentido, si solo has escrito 10.000 horas para ti solo, probablemente solo escribas basura y en la hora 10.001 seguirás escribiendo basura. Tercero, puedes ser un pobre infeliz sin talento y 10.000 horas después puedes seguir siendo un pobre infeliz sin talento. Cuarto, 10.000 horas son aproximadamente 417 días enteros. Imagina que aprovechas la mitad de ese tiempo y con un poco menos de 10 años te quieres recibir como físico nuclear. ¿Tú crees que te contratarían en otra central de energía nuclear que no sea la de Springfield? Quinto, si admites parcial o totalmente que hay gente que en menos de 10.000 horas puede conseguir igual o mejores resultados que tú en 10.000, tendrías que admitir también que más importante que el tiempo que le dediques a una tarea es la habilidad natural que tú tienes para asumirla. De modo que es altamente posible que aunque el talento no entre en juego, a ti te cueste más de 10.000 horas volverte un erudito en algo. Ahora bien, no obstante la lógica no ampara esta regla, resulta que la evidencia científica tampoco está muy de acuerdo con ella. Un estudio de la Association for Psychological Science ha publicado un artículo, que anexo aquí abajo en la descripción, donde esos autores, que son investigadores de las universidades de Princeton, Michigan y Rice University, han analizado 88 publicaciones científicas con participación en un total de 11.135 voluntarios. El objetivo de estos 88 estudios era probar la existencia o no de una correlación entre el número de horas de práctica y el rendimiento en múltiples disciplinas tales como la música, los juegos, los deportes, las profesiones y la educación. ¿El resultado? Pues la práctica de una disciplina solo representa el 12% de nuestro rendimiento en una tarea. Como se ve, un 12% como media en la realización de una tarea es una expectativa demasiado baja para dar por certera la regla de las 10.000 horas, más aún cuando este promedio sube o baja de acuerdo a la función. Esto lo podemos ver en la página 8 del estudio. Tareas más relacionadas con labores predecibles como juegos, deportes o incluso la música, tienen una media de 24%, mientras que áreas como la educación o una tarea profesional, las horas de práctica son tan necesarias como un 4%. Seguramente estarás pensando, oh no, esto podría echar por tierra el autodidactismo. La verdad es que no. Lo que el estudio y la lógica sugieren no es que la práctica sea contraproducente, sino que es más importante adquirir los conocimientos y contrastarlos, sobre todo esto último. Si no, ¿cómo vas a saber qué pasó, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial? No creo que para todos se aplique la teoría del conocimiento de Platón. ¿Cómo vas a recordar quién fue Hitler si nunca lo conociste? Para terminar, y a pesar de mi humor y mi sarcasmo, sí, admito que la regla no se cumpliría ni la mitad de las veces, pero quizás la podríamos utilizar como una metáfora para no dejar de intentar superarnos a nosotros mismos. Yo cuando comencé YouTube, es decir, hace más de 300 videos, y definitivamente con más de 10.000 horas menos de trabajo, era una persona completamente diferente, y me veía así. Y ahora, con un promedio de 10 horas de trabajo diarias desde noviembre de 2014, incluyendo a veces domingos y feriados, me veo así. Pero insisto, no todo es la práctica. Realmente no hubiera podido perfeccionar ninguna técnica sin conocimientos, sin ponerme a investigar, por ejemplo, cómo ser un poco más carismático, cómo editar para medios digitales, cómo hacer mejores títulos, cómo escribir mejores guiones, etc. Y esto es, creo que también lo que hace genial a cada trabajo, es el toque personal de cada uno, su chispazo de carácter, de personalidad, o de genialidad en algunos casos. Ahora bien, antes de terminar este video, me gustaría dejarlos con la siguiente pregunta. ¿Qué tanto tiempo puedes sobrevivir sin tu teléfono móvil? Los amigos de Desconnexion están impulsando una iniciativa denominada World Mobile Free Day, la cual se desarrollará el día 15 de abril, y como podrás intuir, no te van a pedir que pases 10.000 horas sin teléfono celular, sino que pases solo 24 horas con el aparatito desconectado o apagado. Por supuesto que no se te va a pedir que te desconectes totalmente del mundo, puedes revisar tu correo electrónico, por la computadora, o puedes ver noticias por televisión, o utilizar medios más convencionales. Más bien lo que busca esta iniciativa es combatir la hiperconectividad, y que te reconectes más con tu ambiente, con tu entorno, y por supuesto con tus seres queridos, que al final más que estar respondiendo siempre mensajitos de texto, viene a ser lo más saludable. Así que ya lo sabes, este día 15 de abril puedes apoyar la iniciativa apagando tu teléfono móvil, solamente por 24 horas, y después continuar con tu vida sin que la gripe te siga. Si te gustó este video y quieres venir por más, te invito a suscribirte a mi canal, o a seguirme por las redes sociales, por Facebook, Twitter e Instagram. Y si te gustó muchísimo este contenido y quieres saber un poquito más de mí, también te puedes suscribir a mi canal secundario Monitor Fantasma Blog. Conmigo será, hasta una muy próxima oportunidad. Per Aspera Ad Astra. Chao. 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 Chao.